Contigo, 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 contigo y sin mí. Muy buenas a todos y bienvenidos a la Bat Cueva Show. Hoy tenemos una entrevista con una persona muy especial y ella es Amaya Villar Navasquez, que es directora de un documental en el que narra un poco su vida, pero prefiero que nos cuente ella un poco la idea de este documental. ¿De qué va? ¿De qué nos habla tu peli? De qué va. Va de muchas cosas, pero es un ensayo sobre el amor y sus fases. Entonces, recorre 20 años de vida, la mía, de los 18 a los 38, pero podría ser la de cualquiera. Creo que cualquiera se puede sentir reflejado en esas ilusiones de los comienzos, esos choques o frustraciones a las que nos enfrentamos todos. Y es una película híbrida entre imagen real, documental, y animación. Está rotoscopiada, que es como los personajes tienen la cara como dibujada por encima. Esto convive con imagen real. Y tiene mucho graphics, animaciones también, para hacerlo más expresivo. Entonces, básicamente, sería un poco tus amores y desamores durante 20 años, que tú has estado grabándolo todo. Y una pregunta que me hago, así hago de pronto, es también, ¿en qué momento decides que tu galería de vídeos es suficiente como para crear una película? ¿O en qué momento dices, espérate, voy a grabar todo lo que pasa en mi vida porque aquí voy a sacar yo una película? Vale. Mi galería no es que sea suficiente, es que sea excesiva, porque han sido 450 horas de material en bruto. Yo soy montadora, ha sido un trabajo titánico de montaje. Pero es verdad que yo no llevo 20 años planteándome o grabando todo para hacer esta película, sino que el germen fue una ruptura que tuve en 2012 cuando me fui a estudiar a la Escuela de Cine de Cuba, donde yo había hecho un vídeo diario, que era el germen de la película al inicio, unos vídeos que yo le había grabado a mi novio de sorpresa para el tiempo en el que yo iba a estar en Cuba, siete meses, 200 días. Eran 200 vídeos donde yo rememoraba lo felices que habíamos sido esos seis años y se los dejé de sorpresa. Lo que ocurrió es que mientras él los veía esos meses, yo empezaba a tener muchas dudas en Cuba. Entonces ese choque entre lo perdurable de lo que queda grabado y lo volátil de los sentimientos en el tiempo presente, pues eso me produjo una culpa tremenda. Y nada, esa historia acabó mal. Algunas siguientes también. Y esto derivó en que yo quisiera explicarme qué había pasado, cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona el amor y que empezara una fase de búsqueda tremenda de libros de sociología, antropología en la literatura y en la neurociencia y todo un poco esto para explicar cómo funciona el amor y cómo actuamos nosotros. Frida Kahlo decía, pinto flores para que no mueran. Pues bien, yo grabo novios. A mí me viene a la cabeza el ejercicio de Boyhood de Richard Linklater. No sé si esto también, cuando al verlo dijiste, espérate, Linklater, que yo tengo aquí algo que... Tú hablas de la vida de un adolescente, pero yo aquí tengo amor, desamor, tengo muchos elementos más. ¿Te inspiró esto de alguna manera? Sí, sí, de hecho, me alarga enormemente que me hagas esa comparación. En el Festival Avicine, que es donde la película se estrenó, también la comparó el programador con Boyhood y Boyhood es una de mis películas favoritas. Así que estoy encantada de esa comparación. Sí, es un enorme referente. Es verdad que eso era ficción. Es verdad que hay desamor, la madre en Boyhood. Tiene todo el rato, va de descalabro en descalabro. Y también tengo otras referencias más del mundo documental. No sé si has visto Mapa, de Elias León Simeñani, que ha hecho luego series y demás. El caso Asunta o Los crímenes de Alcácer, es el director. Y él hizo también una película que se llama Mapa, que es sobre su historia de desamor, viajes... Es un poco parecida. O otras películas documentales. A veces en la vida, cuando la cagas, da igual lo bien que lo hubieras hecho hasta ese momento. Como hilo conductor, tú utilizas tu voz en off, tu propia voz en off, que te va narrando un poco las cosas que tú vas pensando, los aprendizajes que haces y las reflexiones sobre lo que ha ocurrido, lo que viene después y demás. Esto es un guión. Al final, tú tienes una serie de elementos, que son toda esa galería de horas y horas, pero hay que darle una forma. ¿Cuándo empiezas tú a sentarte con el material que tienes y a intentar crear una historia? ¿Ya viene desde el principio o lo vas dejando hasta que dices espérate, aquí tengo un primer acto, un segundo acto, un tercer acto? Sí, lo de los actos me volví un poco loca. ¿Y cómo estructurarlo? Creo que lo empecé a estructurar más cuando entré en las residencias de la Academia de Cine y tuve de mentor a Fernando León de Aranoa. Entonces, nos veíamos todos los meses y él me pedía como pequeños hitos de vamos a estructurar esto, vamos a preparar, ¿cómo lo dividirías? ¿Qué cosas son más importantes? Claro, resumir 20 años es muy complicado. Entonces, fue un trabajo muy, muy arduo. Es verdad que en cuanto cuentas algo, ya se vuelve una construcción. O sea, que la objetividad de la realidad, de hecho, al final de la película la pongo está basada en hechos reales, pero tan relativos como... Y ahí pongo un ejemplo muy visual, ¿no? Entonces, sí que podríamos decir que tiene un guión, pero yo he tratado de ser objetiva y sí, en esas reuniones creo que lo estructuramos bastante. Entiendo que la parte de animación o de rotoscopia es para cubrir las caras de esas personas con las que quizás las relaciones no acabaron del todo bien y no sé si después has tenido contacto con estas personas porque intuyo que por un tema de derechos de imagen y de privacidad de ellos, pues no sé si has llegado a contactar con ellos para preguntarles si alguno sí que te ha dejado, si otros has tenido algún problema. Un poco de salseo también te pregunto, ¿vale? Vale. A ver, tengo permiso de todos para que aparezcan tal y como aparecen en la película. Con las caras tapadas, solo el primer novio, el más alejado en el tiempo, el primero de los 18 a los 23 años, él sí me ha dejado usar su imagen. Los demás tengo su permiso para volver su cara a rotoscopia, que es esta especie de dibujo animado. Claro, esto ha sido un viaje también. Esto ha sido un viaje enorme, el ir de uno a otro recontactándoles, quien a lo mejor no me hablaba, pues de repente ha sido muy generoso, o sea que ha sido un viaje bonito también. Ha sido un viaje bonito, estoy súper agradecida porque han sido muy generosos al final, así que ha sido hasta terapéutico. ¿Eran conscientes durante esos años ellos de que formarían parte de un documental? No. Claro, es que esto iba a ser solo... Cuando me presenté a las residencias de la Academia de Cine, la película trataba solo de aquel desamor tan enorme, aquella culpa tan enorme, se llamaba Culpa Año Cero, de hecho, y estaba basada solo en aquel videodiario que yo grabé antes de irme a Cuba. Es verdad que el primero no sabía ni el segundo, que esto iba a pertenecer a una película. Con el tercero es que él era cineasta, entonces grabábamos un montón de pruebas de montaje. Y el cuarto sí sabía que yo ya tenía en mente, porque yo llevo con esta idea 10 años, ya sabía que Iru grababa la vida, que no sabía aún qué quería contar, pero que grababa todo. O sea, que un poco sí. No sé si al final es una red flag, quizá, oye, espérate esta relación, que es un anermano. Y a ver, son 20 años. No paso... A ver, me lo invento un poco. No paso que Gustavo, un tal Gustavo, por ejemplo, perdieses el material de él porque se rompe un disco duro y de repente dices, ostras, Gustavo, con el material que tenía con él y se me ha ido. Sí, es verdad que yo perdí un disco duro que me dolió en el alma, pero sí, a veces me doy cuenta que no recuerdo ciertos eventos, ciertos viajes, porque perdí esas fotos o esos vídeos que si no está grabado, a veces lo olvido. Una ruptura amorosa es un duelo, una muerte en toda regla. Yo soy montadora, así que es un homenaje al arte del montaje. Así que tiene mucha también postproducción, mucha imagen que va hacia atrás, mucha pantalla partida para cambiar el sentido del relato a través de juegos de montaje. Nos hemos presentado a los Goya, tenemos nueve candidaturas y lo que queremos conseguir son nominaciones, que sería el siguiente paso a finales de este mes para mejor documental y para mejor montaje, ya que tiene este trabajo tan arduo, sería maravillosísimo. ¿Pero te ha permitido, de alguna manera, esta reflexionar hacia atrás, el hacerte más fuerte hacia adelante y que de alguna manera tu historia pueda conectar con la historia de muchos otros que se puedan sentir identificados? ¿Qué te llevas un poco de este proyecto? Absolutamente. Para mí ha sido un antes y un después. Esto que siempre dicen que en un guión tiene que haber un aprendizaje. ¿El viaje del héroe? Yo tengo ese aprendizaje. Le recomiendo a todo el mundo que revise sus archivos personales desde hace 20 años hasta ahora, que seguro que se estructura su cabeza y se conocen más a sí mismos. Y después, en cuanto a el hilo que me une con los espectadores, es precioso, porque en todas las salas donde se ha puesto, después se establecen unos coloquios como muy entusiastas, donde siento que como yo he abierto la puerta a mi vulnerabilidad, los demás ya se sienten como muy libres de expresar su vulnerabilidad y eso une. Unir, contar los problemas siempre une. Así que sí, ha sido un viaje y está siendo un viaje muy bonito. Pues nada, vos muchísimas gracias por conceder esta entrevista que me ha parecido muy interesante y también me gustaría que ya a la audiencia le digas un poco donde pueden ver esta película, durante qué día se puede ver y un poco cómo seguirte un poco a ti también. Se puede ver en Madrid en el Festival Rizoma el 15 de noviembre a las 9 y a partir del 17 de noviembre hasta el 26, 10 días va a estar en los cines Embajadores de Madrid. Nos pueden seguir en redes, que busquen Contigo, Contigo y Sin Mí o mi Instagram, Vilna Mai, Potenza Producciones y ahí podrán ver cómo va avanzando la cosa, si en el futuro estamos en alguna plataforma e iremos viendo. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido súper, ha sido genial.